Nosotros siempre como egresados de la universidad siempre hemos dicho que somos egresados con una formación integral de tal manera que no solamente somos profesionales de gran trayecto, sino que somos profesionales de muy buenas condiciones humanas y de buenas condiciones morales. Y sobre esa base hemos estado moviéndonos desde que salimos de la universidad. Tenemos la oportunidad de tener una plaza para un estudiante para hacer la práctica jurídica y yo casi que semestralmente me voy dando cuenta, voy percibiendo cómo es la formación que están teniendo los egresados. Entonces veo que la facultad va progresando sustancialmente y adaptándose fácilmente a los nuevos retos modernos de tal manera que los egresados salen muy bien formados, los egresados están muy bien posicionados en este momento en el sector laboral, aún en el litigio, aún en la parte de la administración de justicia, etc.